En la gente más frágil, como son los inmigrantes, desde las acciones, es decir, el aspecto físico impide que te alquilen, pero no digamos los aspectos laborales y otros aspectos de tipo sexual que inciden en las dificultades de que estas personas puedan acceder a la vivienda. Otro tema sobre el que se quejan muchas personas de las que vienen a nuestros centros de acogida son el cuello de botella en que se ha convertido la Policía Nacional. Ah, ¿sabéis que a principios de mes, pues, dan como un número limitado de posibilidades de que te atiendan? Claro, en cuanto sale ese número, hay cantidad de gente que está detrás de él intentando lograrlo. Por tanto, hay unas dificultades enormes en el acceso a temas que son muy delicados, porque en no conseguir la ficha adecuada, en la fecha adecuada, supone que te quedas en... Eres nula persona, no eres nadie. Y esto con el COVID se ha agudizado particularmente. Entonces, queremos alzar la voz un poco de la precariedad que existe en la atención administrativa en la comisaría. Eso es una evidencia para nosotros. Queremos también marcar un poco una nota en torno a las trabajadoras del hogar. Sabéis que hay muchísimas en Málaga. Al convertirse en una ciudad turística, al ir muchísimas mujeres a trabajar, el aspecto doméstico lo están cubriendo mujeres inmigrantes, que por la situación particular de este tipo de trabajo, en muchos casos, ni siquiera están dadas de alta. Viven en la opacidad total. Pero es que tenemos que tener claro que las trabajadoras del hogar no pertenecen ni siquiera al grupo, a la pertenencia del sistema general de la seguridad social. Por lo tanto, no pueden cotizar a la paro ni vacaciones. Y es una realidad que nos llega a nosotros. Otra nota que quiero incidir en nombre de las asociaciones que están aquí, mis compañeros también, es en los propios servicios sociales. Un poco relacionado con lo anterior. ¿Por qué? Con esto de la pandemia hay muchísimas dificultades de comunicación. Fijaros que las personas que quieren tener una cita telefónica al centro de salud, llaman, pero no lo cogen, y una vez y otra vez. Luego, los sistemas más técnicos, como es por ejemplo Internet, ya no lo manejan. Entonces, nos encontramos con una realidad durísima en el tema de los servicios sociales, precisamente para las personas solas, para las personas enfermas, para las personas vulnerables y las personas que tienen menos formación técnica. Finalmente, para no aguardarme, queremos poner la nota en las dificultades que hay para esta propuesta que ha hecho el gobierno, bueno, que es una realidad del instalario mínimo. Y es que es una montaña lusa para acceder a que te lo concedan. Es, de nuestros usuarios, es una mínima cantidad de personas las que puede llegar a la meta. ¿Por qué? Lo acabo de decir, porque es una cantidad de trabas administrativas, o no vamos a llamarlo trabas, de dificultades para conseguir llegar a buen puerto en esta cuestión. Por tanto, esta propuesta del gobierno que se consideró una solución a esta precariedad que tantas personas lo necesitan, porque lo necesitan para sobrevivir, pues no sé si la... Diría más cosas, pues si acaso quiere decir algo a Adela o a alguno de mis compañeros que queráis preguntar. Porque normalmente cuando hablamos, marcamos como un cuadro de pinceladas muy oscuras y negras. Pero nosotros, y por eso estamos aquí, creemos que las migraciones tienen pinceladas luminosas que permiten, por ejemplo, pues un enriquecimiento demográfico de Europa. Europa tiene 500 millones, pero somos viejos la mayoría. Y si esto no se repara, en cuestión de 20 años, tenemos que preguntarnos quién va a trabajar, quién va a cuidar de nuestros ancianos. Gracias.